...discos prestados, no, 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 no seas engrupidor, enbustero, estás quedando mal en tu patio, ante tu propia gente, tienes que recibir a la vergüenza, a los discos exclusivos al conde, que te están dando por la cabeza, cuidado, tengas vicio y respeto. ...discos prestados, no, 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 ...discos prestados, no, 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 ...discos prestados, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!